Restart World Options Game Post Ah, vale, 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 gente Estamos, estamos listos Está muy alto el volumen, ¿verdad? Está un poco alto el volumen Puede ser Le bajo un poquito, ¿no? Lo voy a poner así, ¿vale? Ah, no, yo tampoco me quiero morir Ah, sí, está bien Así lo escucháis, guay ¿Dónde ha salido este jueguito? Es un juego que me Que el bonito Mattinger Ha nojiteado mucho Porque entiendo que es uno de los juegos Que más le mola Y mira que lo ha recomendado muchas veces Y caso omiso, gente Y están en las ofertas por un eurillo Y he dicho Para delante de una Bueno, me lo ha recomendado Tomattinger Ha dicho Que estaba pagando un bólgar Y ha dicho Coño, es verdad el bólgar Que está a un euro Me lo ha pillado Gente, si lo queréis Está a un euro en Steam Muy barato Ya os diré si está guapo o no Entiendo que está guapo Pero Yo os diré Voy a bajarlo un poquillo más, ¿vale? Es que está muy alto, tío Vale, tampoco me voy a pasar Cuando pases de nivel Sal al lobby Y entra en el siguiente mundo Para que te guarde el progreso Cuando dices Sal al lobby No sé a qué te refieres Con sal al lobby Pero bueno Entiendo que lo descubriré Vale ¿Pero qué cojones? Vale Esto es rodar Esto es lo de tirar lanzas Que he visto que es muy importante Porque puedes hacer esto Ah, vale ¿Puedo? Vale Tiene doble salto Ok, perfecto Con la cámara amplia Así, ¿no? Vale Vale Ruedo Tomar por culo Joder, madre mía Sueltan un montón de huesos, ¿no? Vale Hostia, súper violento Y eso Me lo ha recomendado mucho Tomatzinger Yo ya le he visto Unas cuantas runes del juego Y la que el juego Tiene buena pinta No sé muy bien Exactamente de qué va Solamente he visto Que se mata mucho Y puedes ir a toda hostia Entiendo que aquí No van a parar De spawnear Esto es literalmente Es corriendo Me cago en tu vieja Me ha reventado ya ¿O qué? Me there to attack below you Vale Están en peligro de extinción Ah, toma por culo Me he cargado la Vale Y ahora me puedo bajar aquí Pues me he cargado A la mitad de la población Sin verlo venir, ¿eh? No se lo digáis a faunia Por Dios ¡Ay! ¡Hostias! Vale Tienes como dos vidas Entonces El escudo cuenta Como primera vida Lanza un rayo Por algún Y luego La segunda El segundo golpe Ya es muerte Pues está Con poca broma Porque no está fácil De todo El juego Tampoco esperaba Que estuviese fácil ¡Hostias! ¡Hostias! Dios mío ¡Qué estrés! Es que no paran de venir Los pichos estos ¿Vale? No jiteable Claro que sí Es no jiteable Si se lo ha hecho Tomatinger De 300 formas Ah, vale Vale Joder, tío Es mucho gusto Terren de abrir Todos los juegos Todos los cofres que puedas Para pillar mejoras Vale, perfecto Pues lo sigue pidiendo ¡Hola, Wolf! ¿Qué dice Wolf? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un liante ¿Qué va? Me lo lleva recomendando Mucho tiempo Y la verdad Que el más liante Era yo Porque le había dicho Muchas veces Que el juego Tenía buena pinta Que lo quería probar Y ahora aprovechando Las ofertas de Steam ¿A qué? ¿Cómo puedo decir que no? ¿Estamos? Pues muchas gracias Por un poquito, Wolf Pero por favor ¿Puedo dejar de morir Contra las abejas? En plan Los lagartos facilito Los extingo a todos Plan Literalmente Está ahora mismo El Frank de la jungla Que no caga con esto Porque me los estoy cargando Literalmente los reviento Pero las abejas esas Terrorífico, tío Me he hecho los tres finales Y los trendings Y la no upgrades Hostias Que sí que es verdad Que es un juego Que tomó sin gran ojito A bazote Vale, la he liado un poco Esto es para cambiar la cámara Esto es para cambiar la cámara Aquí la he vuelto a liar un poco Espérate que me estoy haciendo Los controles Joder, tío Es que me den unas toñas Que flipas Vale Lo consigo, eh De verdad Esto es para acostumbrarse A los controles Pero una vez acostumbrado Sin problema No es simplemente Que no esté pasando De la primera zona Es que estoy En aprendizaje Curado, eh Aprendizaje Aprendizaje Hostias Buen tiro Buena opción, digo Buen espado Pero vamos a ver ¿Por qué no se ha muerto? Cuando atacas El personaje aparta el escudo Vale, vale, vale La cosa es que no hay Un botón de bloquear Tienes este de saltar Doble Este de rodar Y este de morir No saltes al agujero Vale, vale, vale Mejor Mejor, mejor Lo siento De verdad Si estoy un poco Especialmente manco Vale, vale Vale, vale Vale Pero tío Por favor Joder Mi colega Al de al lado Si ha pasado Pasado mejor vida ¿Te acuerdas Thomas Singer Cuando te dije Que a lo mejor Me lo pasaba En una hora Y tal, ¿no? Que no era un juego Muy largo Y tal Bueno Totalmente En desacuerdo A lo mejor Me lo paso Dentro de 300 horas Complicadísimo Esta mierda Dime Sailor Tremendo Hostias ¡Olé! ¿Te vas de vacances? Pues pasala Pásala muy bien Sailor De vacaciones Pásala muy bien Tío De verdad Si me puedes ir Por cosa Donde va O no se puede saber Totalmente respetable Pero pasala muy bien Tío De verdad Pásalo muy bien Y Y ya me contará La vuelta A ver Que tal Que tal ha ido A Marroca ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! Pues pasalo muy bien De verdad Tío Pásalo Muy pero que muy bien Y cómprate Un Alpambar Knight ¡Olé! ¡Olé! Voy a pasar Del enemigo este No porque no pueda Sino porque no quiero Vale Ah, toma Pues que lo pases Muy bien Tío De verdad Que lo pases Muy bien Y Eso Ya me contarás Que tal Que tal te ha ido En plan Que entiendo Que no pasará Guay Hombre Está Está muy complicado El puto juego Me va a cortar Un buen rato Esto Pero lo estoy pidiendo Lo estoy pidiendo Lo estoy pidiendo ¡Ay, la puta madre! ¿Se te ve sufriendo? Sí Y no Porque No voy con prisa Pero Está complicadísimo De verdad Está complicadísimo Perdón Que le doy esto Por acción Cuando estés agachado Los goblins No te pegan ¡Uh! Ah, pero Me cago un fumotos Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Pero tío En plan La espada No es tan útil Como la lanza Claramente Es un juego Basado en la estrategia De Mejor no me acerco A ver Qué pasa La madre Que lo parió De verdad Está cortísimo Como esto Pero vamos Toma Toma Hablando seriamente Ahora Ahora entre tú y yo Esto es un juego Rollo Maldita castilla Que es prácticamente Imposible Está muy complicado De verdad Entiendo que soy Especialmente manco De verdad Vale Me lo farmeo Ve de boca Y espadazo Tienen más rango Vale, vale Los maldita castilla Poca broma Los maldita castilla Ay, qué hijo de puta Vale, vale, vale La madre Que lo parió Es que encima Luego ves al Tomazinger Que va por aquí Haciendo Se va pasando esto Como si no hubiese un mañana Ay, la madre Que lo parió Tío, está muy complicado Esta mierda, eh Vale 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 Recuperamos el escudo No está nada mal No está nada mal Es un paso adelante Ok Ok Ya te viaja, niño Ay, qué mamón No me jodas Vale Vale Vale, 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 vale Muy buena No, me va a dar Hostia Que sí me va a dar Tío Vete al final De esta liana Vale, voy Voy, voy, voy Vale, vale Se puede subir entonces Al final de la liana Y me he quedado Y me he quedado Si ya sin escudo Lamentable Pero vamos a ver Tío Verdad, por favor Es que me pone muy nervioso Que los de atrás Es verdad Los delante todavía Te lo compro Pero los de atrás Tío Me ha hecho nervioso Cabrones Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí entiendo Ahora sí entiendo Vale Tremendo casquitos Que me ando llevando Y tal Al final de la otra liana Entiendo que me has dicho De la gacha No se puede tirar lanza Pero cuántos hombres Lagartos Estos van a salir De esta liana Entiendo Y ahora me voy Hacia atrás Hago Tremendo de tirar buzón Ni de coña llego Ni de coña llego El final de abajo Y rompe la pared ¿Cómo que el final De abajo y rompe la pared? Hostias Una polla Orse Blessing Me han dado Pero qué clase De drogadicción Es esta Vaya pedazo De hija de puta A tomar por culo El Thor Blessing El Thor Blessing Ah, chiseado 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 Vale Vale, vale No va mal No va mal No va mal No va mal Vale, aquí pone Una lancita y tal Araña Tengo una heredad Y pega un cristo Vale, perfecto Y entiendo que hay Varios escondidos Entonces A tomar por culo No lo he liado, ¿no? Pero tampoco puedo bajar, ¿no? En cada pantalla hay uno Vale, vale, vale Entiendo que están Escondidos en muro La reputa Madre de tío Entiendo que están Escondidos en muros Invisibles de estos Vamos a ver, por favor Vamos a ver Pero, ¿qué cojones? También digo Esta flecha me está diciendo Que gire hacia la izquierda Puede ser Pero, tío Pega todos los muros Que vean Bueno, lo ha dicho Uno por nivel, ¿no? Claro La flecha me está diciendo Para la izquierda Pero para la izquierda De los cojones Ah, vale, vale, vale Hostias, tú Vale, vale, vale Ahora se entiendo Y ahora La pregunta es Ni de coña, ¿no? Ojo Ojo Vale Hostias, tú Un lagarto rojo No me jodas Vale, vale, vale Un colgante No me jodas La araña, ¿no? Dios Se viene A esta no la hechiseo Ay, no me jodas ¿Vale? Ay, no me jodas Esto está complicadísimo De verdad Está muy complicado El juego, tío Está muy guapo Pero está súper complicado Buen try, ¿eh? Lo mejor que he hecho Hasta ahora, la verdad Si al final Es verdad que Si lo tomas con calma Facilito Facilito no Pero mejor que ahora Pero Hostias, tío Dorado, por favor Vale, pero se le va pillando el truco Se le va pillando bien el truco Se le va pillando bien el truco Ya no soy un puto matado Básicamente es Ya no soy un puto ¿Por qué hablaré? Sinceramente En plan, no sé por qué No sé por qué Tengo el don de la palabra Hace una puta serpiente De mierda Acomulando a bridge En cofre sin que te peguen Y al final memorizarte la pantalla Claro, la idea Entiendo que es llegar Llegar con el martillo Al bicho ese del final Tiene que estar Entiendo que no está muy lejos ¿No? Del final ahí O a lo mejor sí Vale, que me maten Y vuelvo a empezar Joder, pero está Está más complicado Esperar un juego exigente Medianamente Pero, hostias Esto es Reto Reto exigentón, eh Reto bien exigentón, tú Me mola, eh Igualmente Vale 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 Que se respeta Gigachat Es un reto Gigachat Vale Vale Y ahora para abajo Aquí está el Mjolnir Y ahora, por favor Que no me lo quite La puta serpiente Uf Vale Desde aquí Esta liana A la izquierda De otro cofre Pero la cosa es No puedo llegar a la izquierda ¿No? O sí Es que desde aquí no Bueno, sí Sí que llego Espera, espera Vale, vale, vale Lo entendí Vale Pero así Así Y así Vale La madre que lo parió Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estoy empezando a pillar un poco Al menos cómo va el tema De las lámparas Y tal Vale, de los grandes Muchas gracias Está sentadísimo ahora Vale, y la espada La idea entiendo que es Está lo del Mjolnir Que es lo de que te toquen Y esta espada, por ejemplo También me ha dado un logro Y todo Pero entiendo que es relativamente importante Vale, aquí está mi mayor enemigo Está guapo la espada La madre que me parió He caído justo al lado Vaya suerte la mía También te digo Vaya desgraciado soy También te digo Vale Bloqueado Cabrón ¡Ay, qué cerdo! Vale, 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 vale Poco a poco Poco a poco Con paciencia Con paciencia Y vaselina No, bueno, cómo era Vale Pero sí, sí Ahora sí que más o menos Voy a dejar que me maté Pero es verdad que Tengo que llegar con las Máximas mejoras posibles Está guapo Está guapo Está guapo Pero tengo que llegar con las Máximas mejoras posibles Vale Vale La lanza cargada Ah, que se puede cargar Vale, 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 vale Vale, 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 vale Con la lanza cargada Sí que se pueden hacer cositas Sí, ahora sí Bueno, antes también se pueden hacer cositas También, tío Cuando entiendo que dices un sitio Que me puedo quedar quieto Entiendo que te refieres A esa planta de mi lado Y me da las mierdas Ojo Vale, perfecto Joder, pues muchas gracias, tío Por Por la ayuda Qué menos esperar De el maestro del vulgar Pero muy agradecido De verdad Me cago en todo Me cago en todo Ojo Mira que me lo esperaba complicado Pero, ostias Está más complicado De verdad De todo lo que me podía haber imaginado Sinceramente Vale, y entiendo que La cosa es Te van a dar El mejor equipamiento Por ejemplo La espada Entiendo que te lo dan Si ya tienes Todo el equipamiento previo Es decir Si tienes el casco Si tienes la Bueno, si tienes el casco Creo que lo Antepenúltimo al ¿Al este? Vale, vale, vale Pues la espada está bien chetada La del fuego Vale Pero qué gilipollas, tío Pero qué gilipollas, tío ¿Tú decir si me quedó aquí No me era Pero si si que me era Claro, la cosa es que no sé Hasta qué punto me compensa Hacer esto, ¿no? Ya, eso es verdad Entiendo que Por eso es importante Lo de saberse Que me joda Me cago en Dios No me jodas, tío Le he metido el espadazo Hacia abajo Y lo tendría que ver Ah, vale Esto es por la del escudo azul Vale, vale, vale Perfecto Joder, pero se nota bastante Lo del cargar la puta lanza Vale, vale, vale La cosa es que con eso Me he cargado al otro donto Del fondo La serpiente Esto de mierda Vale La forma speed de avanzar Es spamear roll Eh... Flecha, roll, flecha Cuando dices flecha Te refieres al movimiento, ¿no? A moverte hacia la derecha Roll, movimiento hacia la derecha Vale Tampoco quiero ir muy rápido Porque Esta es la típica de Entiendo que es la típica De te despistas Ah, vale Dices lanza O lo cual Roll, disparo Roll, disparo Vale, es decir Tú dices así A tomar por culo Me he perdido la bendición Eh... Vale, pero dices así, ¿no? Entiendo con... Falgo de esto Pues tampoco quiero ir muy rápido Porque es que me estoy viendo Que esta es la típica De te despistas un puto segundo Y no sé qué Pero es verdad que entiendo Que sí hay que repetir mucho las cosas Habrá un momento En el que sí que quiere ir rápido Así que me viene muy bien La información Fino, ¿eh? Aquí está bien chulo El puto del juego Difícil como el diablo También os digo Buen diablo Muy guapo Vale, perfecto Y ahora caigo aquí Y ahora con cuidado Y todo esta mierda ¿Por qué me he perdido? De ti creo que voy a pasar Mi colega Bueno, no voy a pasar Porque soy subnormal Y me acabo de tomar toda la hostia Me cago en la puta madre, tío Pero de verdad Por favor, ¿puedo dejar de ser gilipollas? Si salte el disparo Puedo hacer dos veces Ah, vale Hay que bajarme Hay que llegar con martillo esa planta Es que sí, por lo tanto ¿Entiendes? Vale, vale Sí, nada que sí La estoy perdiendo en muchas gilipollas Yo creo que a lo mejor La espada de fuego No me compensa tanto Porque normalmente Creo que el golpe Me lo suelo llevar por ahí El que me quita el martillo Bueno, en verdad Me lo llevo en En lo de antes, ¿no? ¡Hostias! Me han dado un pedazo de logro, tú ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué talío! ¡Hostias! Por los pelos Pero vale, vale, vale Intentaré llegar con el Mjolnir a la planta Porque sí, yo creo que sí Es que ese golpe Entiendo que se puede esquivar fácilmente, ¿no? Pero Teniendo en cuenta que soy gilipollas Y muchas otras cosas ¿Vale? La estrategia está clara A tomar por culo el martillo No me lo puedo creer Colega, ni tres segundos Claro En plan, el spot seguro Medio lo tengo Silencio 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 No deseo de ser horny No más Solo quiero ser feliz A tu vieja A tu vieja Vale, pero el spot seguro eso Lo tengo pillado Grand Silence Pero el spot seguro creo que lo tengo pillado Es ese como punto intermedio Entre Los rocas La cosa es saber Cuando puedo pasar Luego La estrategia está clarísima Me he llevado el ostión de la serpiente Pero porque lo necesitaba Van, hay que quitar tensiones al juego La puta espada de fuego, ¿eh? Vale No me lo puedo creer, tío En serio Toma por culo, ¿eh? Ay, la madre que te parió Ay, la madre que te parió No hace falta agacharse para serpientes Uh, vale Me viene bien ese conso Pero, tío ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? Vale, vale, vale Las espadas de fuego está bien Es que mi putada ahora mismo Es no llegar con las espadas de fuego al final ¿Se puede atacar hacia arriba, por cierto? No me da la sensación de que se pueda Tan ruido No se puede, ¿no? El ataque hacia arriba es el este No se puede atacar hacia arriba es el este Ah, ¿no? No se puede atacar hacia abajo Esas unỗi El ataque al final Ha, ¿no? El ataque al final ¿La La animación de que levanta un poco la espada Ese primer pinchito Es el que se hace un ataque hacia arriba Vale Un poco De aquella forma Se puede interpretar como un ataque hacia arriba Si no, el ataque este giratorio No está mal Vale, voy a pasar de ir a por la armadura Es absolutamente bueno Vale Pero tío, tronco, por favor Si lo he hecho bien Bueno, entiendo que no, ¿no? Pero joder, tío, por favor Ay, la madre que te parió Y no me da Y me da Sí, efectivamente, ¿no? Vente para acá, crack Tiene unos apuntes malos, tú La madre que lo parió, tío Está súper complicado el puto juego, tío Está súper chungo Vale, 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 vale Importante Llegar no, gente Al este No paso de aquí Una hora de los cojones Era mi Lo que decía antes Joder, tú Vaya escabechina ¡Ay, Dios mío! Ay, la madre que te trajo, tío De verdad, por favor Después del checkpoint está muy cerca Eso espero Está Es largo, además Vale Vale, la cosa es que no tengo la cargada, ¿no? Vale Vale ¡Ay, Dios mío! Básicamente el mismo juego Sí, están a la par Los dos En el celeste Morí 3.000 veces Aquí, pues más o menos El mismo número, ¿no? Están ahí A la par Pero sí Entiendo que al final Es pillarse el truco al nivel Y lo que vas pasando Y encima Es muy chimposo y tal Pero hostia Eso es un buen control Vale, el objetivo ahora mismo es No polmarla Vale, vale, vale Si consigo llegar al Al este Sin que me dé Al safe spot Sin que me dé Sería increíble Como todos sabemos Que me va a dar Efectivamente Pues ha tomado por culo Bueno, por lo menos a morir Y me da Las putas serpientes, tío No me lo puedo creer Terrible, ¿eh? La bromita Ay, Dios Pero, tío Es que, ¿por qué? ¿Por qué la lío tanto? ¿A qué? Está bien tirada A serio No te voy a mentir No está mal tirada Es impresionante Cómo se entera de todo Sin tener Twitter Ay, pero por favor Pero vamos a ver Joder Vale Dale Toma finger Yo me entero Yo no me entero De cosas de Madrid Viviendo en Madrid Entonces Es un poco La compensación, ¿no? Osailor Tú te enteras De todo lo que yo no tengo Está bien, está bien A ver Enterarte perfectamente Pues posible Vas a desas abejas Si rompe el cofre Y pilla el casco Y mira qué pasa Claro, se morirán las abejas, ¿no? Por el casco Como el casco Tira un rayo hacia arriba Vale, 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 vale Será eso, ¿no? Entiendo Vale, vale Pero le estoy pillando El truco a esto Al menos a los primeros La espalda de fuego Yo paso de brazo Además no me daría la espalda Ahora me daría el casco Pero cómo puedo ser Tan gilipollas, tío No me lo puedo explicar De verdad Hay cosas que no Comprenderé nunca, tío La madre Que te remilpario Mira, ahí ha hecho La animación De pegar por arriba De verdad Vale Ahora Tranquilito y con calma Por favor, ¿eh? Tú Acá Me está recordando A cierto juego De cierto Dime Selos Lo de agacharse Importante, en verdad ¿Te salíos recomendados El juego de los peces? ¿Qué dices? ¿Pero en Steam o en Twitch? Vale, vale Ahora sí, ahora sí Confiad De verdad Cero golpes De momento llevo cero Y así va a seguir Os lo aseguro En Instant Gaming ¿Eh? ¿Y a cuánto estaba El juego de los peces? Por curiosidad Si lo juego con el Game Pass Por lo menos no pago por eso ¡Hostias! Por los pelos ¡Sispao! Joder, es una ganga, gente En una tarde de diversión Que te cagas Una puta ganga, ¿eh? Lo tengo que meter En las recomendaciones también De Steam ¿Vale? Sigo manteniéndolo Ahora a ti Caigo Pumba 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 ¿Vale? Bien bloqueado A ti Esto Distant PB Y encima espada de fuego Nah, de locos Ahora me va a dar esto ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da encima! Así que me dio Bueno, no pasa nada No pasa nada Dos por el precio de uno No está mal Vale, ahora la cosa Es que con la espada de fuego Vale Vale, es verdad Lo de agacharse Coño, Tomás Que soy gilipollas Acabo de caer en lo de agacharse, tío Bueno, agacharse Me lo decías Para que no me dise Mi colega El lagarto Se me había olvidado Yo así funcionaba esto Vale, buena Me cago en tu vieja Tranquilito, eh Sin prisa, tío Sin prisa Sin prisa Ah, buenísimo Mejor a la izquierda La cámara Vale Vale La cosa es Voy a hacer también Te digo La imagen de la cámara Más grande Porque me veo Pequeñito Pequeñito Ahí creo que estoy No, ahora me se ha pasado Un poco Ahí más o menos Vale Y la cosa es Ahora me tengo que girar La cámara, ¿no? Claro, pero ahora la he liado Espérate, espérate, espérate Es que mira lo que pasa Ahora sí la transformo Rotar horizontalmente Ah, no, ahora bien Ha sido antes Que la he liado Selor Eres un culeado Que sepas Estaba literalmente Configurando la cámara Y se me había tomado por culo Vale Gracias, Tomasinger Es verdad Que es mejor aquí Porque si estoy caminando Hacia la derecha Pues toda la razón del mundo Sinceramente Vale Distant PB Claramente Y se me prometió Que el checkpoint Muy lejos no podía estar Tremendo gasito Que me ando llevando Esquivadeña al toque Tremenda putiaso Vale Checkpoint ¡Olé! Dime que es checkpoint Por favor, eh Lo suplico Dime que es checkpoint Vale, me ha dicho Que me vuelva ¿A dónde me dijiste Que volvía a Tomasinger? Mano arriba Esto es un atraco Yo sigo Vale Tú muertos Serpiente de mierda Tremendo gasquito Que me ando llevando Joseando Podríamos decir Lo miro fuerte Ah, jefe Ah, que jefes Ah, vale Throw a spear Through the Thin split Oh, yeah Through the thin split What a drogas Are you smoking My friend Cada nivel Tiene la pantalla Si cierras el juego En segunda pantalla Que empieza el nivel Desde la primera pantalla Vale, pues menos mal que no Claro, pero Pero ¿Y qué? Ah, now what? Ah, me agarró encima La que había puesto Eh Throw a spear Through the Thin slit Pero ¿Qué cojones Es un slit? ¿Y rompa esto? No, pero eso es una liana, ¿no? Dispara de pie Desde la plataforma previa Ah Vale Que no lo veía Vale, vale, vale Que hay un huequecillo Ok, ok, ok Ya bien Ok, supongo No sé muy bien Cómo Coño hacer eso Vale Me acabo de dar cuenta De que como te lo marcan ¿No? Una eminencia Este man Joder Mejor matarla Si va a ser mejor ¿No? Por lo que sea Vale Me cago en tu vieja Tío Me morí Está Ya no quiero ser Tampoco pesado Pero joder Está complicado No quiero Ondar sobre el mismo tema Pero joder La madre que lo parió Re complicado El juego El videogame Más difícil Más difícil que hace Joder No te voy a mentir Pero A ver El Hades El Hades Me costó Un montón A mí el Hades La primera vez Me costó Un puto Wow Pero sí Si el Lamo Juego es más difícil Que el Hades Obviamente Está dicho en Twitter ¡Olé, Jackas! ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Gente Obviamente era broma No me saquen de contexto Lo que no sé Es cómo matarlas Tío Vale Partinería Bricomanía Vamos a hacer Un poco De tala De árbol Flor por culera Bastante por culera De hecho Y a tu vieja niño El Hades es fácil Fácilísimo ¿Cómo te has dejado Engañar por Thomas? A ver No me he dejado Enganchar por Thomas Singer Yo Opino Que este infierno jugable Porque es complicado Como el demonio Está guapo Puede ser que Thomas Singer Haya tenido un 75% Que ver con la compra De este juego El otro 25% El hecho de que Pala Un euro Pero está guapo De verdad Jugando está recomendado Coño Es un euro Gente Pero está También os digo Complicado Como el diablo Y a ver Claro que va más rápido No te jode mucho Y cuando juega Jack Knights Al Hollow Knight Me va más rápido Moncho ¿O no? Eh, eh, eh Moncho Eh, eh Moncho Monchito Amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios Iba con segundas Claramente Iba claramente Con segundas Se está metiendo Con mi forma De jugar A Volgar The Viking Cuando claramente Sabe que soy Un jugador Competitivo De este juego Tío A que si Me siento mal Monchito Era broma Jugar muy rápido En el Hollow Pero es verdad Que Thomas Singer Juga muy rápido Coño Se sabe todos los timing Y todo Pero se va todo polla Tío Yo de verdad Ya suficientes Me está pareciendo Complicado Pásame lo en velocidad De estándar Normal de niño Eh, niño y yo Es decir Niño y yo En tercera persona El Thomas Singer Me cago en Dios A lo mejor El hecho de ver A por dos El vídeo Si que puede Tener algo que ver Igualmente También te digo Que no tiene Tanto que ver Que estoy jugando Muy lento Es que está Complicadísimo Y tiene un checkpoint Cada 20 minutos De juego De verdad Poca broma Con la dificultad De Volgar The Viking Eh Luego me ha dicho Thomas Singer Que hay pose Pues tengo un miedo Que flipas Vale, vale, vale Con calma Y la puta madre Tío No me lo puedo creer No voy a llegar Con el escudo nunca A la parte de las plantas En serio Me vuelvo a caer Pero ¿Puedo dejar De ser un completo Gilipollas? No se van a sacar La nojit Del super monkey ball El super monkey ball Es este De ser una pelota gigante Que va por una especie De pinball O algo así Paul el damelón Efectivamente Polgar the Viking El segundo boss Pero ¿Cómo que el segundo boss? Si todavía ni pasa Ni el primero Por favor Todavía ni he llegado Al primero Estoy literalmente En la segunda pantalla Del juego Ya me están metiendo Susto con no sé qué De segundo boss La madre que lo parió No voy a llegar Con el escudo nunca Si me pongo Hacia la derecha Lo bloquearé Entiendo ¿No? ¿Y por qué Si quieren hacer La nojit eso Alguien? Específicamente Porque el juego Pinta chungo De cojones Yo me he planteado Una nojit Este fin de semana Bueno esta semana Bueno esta semana Que ya si Más adelante Me veo con ganas Para el verano Puedo entrar bien No os voy a decir De qué juego es De momento En plan sí Bueno No por nada Simplemente por Por la misma sorpresa Y no decepcionar A mí mismo Cuando no No la consigo hacer Y pase de olímpicamente Pero es Larga de plotas O sea A lo mejor Para el verano Me lo planteo Pero Lo poco que he estado viendo Está complicado Es el pulgar de viking Gente Es por eso Pero tío Por favor Tronco Tengo que llegar Con el escudo aquí 100% El suelo Bajo a la segunda planta No será Algún tipo De martillo Pero La munición Tío Está muy complicado Los lopitos Vale No Me he quitado el escudo Igualmente tío Es que Tronco Una puta Madre Está Complicadísimo De verdad Punto vulgar De viking Dios mío De verdad Hiper chungo Agachado Vale Perfecto Allí llegas Con un doble salto Sí 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 Vale Vale Llegamos con el escudo Vale Perfecto Ok 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 No quites ahora el escudo Por Dios Vale Vale Me he dicho que rompa El suelo de esta O de la segunda Me he dicho A la segunda planta Vale Vale Tío Tío Me voy a caer En tumulto ¿De dónde vas a disponer? Olé Grande Tumasinger Se nota que le sale al juego Podría parecer que no Pero va a ser que sí Ah pero todavía no tengo El poder Las bolas esas van finas Las bichos esos Ya la verdad que sí Buenísimos Ah bien 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 Pero como coño Te enojitas Esto tomo Tío Me toquen los huevos No me jodas No me jodas Tío Esto es súper complicado Esto es súper complicado Tío Esto es súper complicado La madre que lo parió La madre que lo parió Tío Es chunguísimo De verdad Vale Ok Yo estoy Me alegro Me alegro Me alegro Me está molando el juego De verdad Pero de estos juegos Reto exigentón Cuanto menos Es que el bicho rojo ese Del final tiene que ser La hostia Complicado de mandar Pero colega Pero colega Pero colega Pero colega Pero colega Esto ha sido mala mía Por no mirar primero Donde iba Va Disco Es que creo Es que creo que puedo pasar La gracia y la idea Es pasar con el escudo Yo creo Porque así me pueden dar La espada antes Y al bicho ese rojo Me lo reviento Ponme el escudo fuera Pero eso Yo creo que si me dan El rojo agachado Es que es lo que se me está olvidando Tío Y mira que me lo han dicho Veces Dos veces Pero Se me olvida siempre Tío Vale El rojo agachadito Ok No me siente Vale Esta parte controlada Esta parte fina 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 La segunda parte no se ha ido Ok Esta para acá Esto es en principio Por mucho que está así No me deberían dar Si que me dan Vale Pensaba que no me darían Bueno Buena Pepochi Ok 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 No me hagan ya Ok 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 vale vamos doble tiro a tu vieja niño me suda la polla no no cagué ah cagué no te puedo creer ay que cagada tío por el canal de mi amigo Mouro te lo agradecí mucho en verdad no se quien es tu amigo Mouro pero esta un poco feo hacer spam pero no se que hace tu amigo Mouro pero esta un poco feo no se quien es tu amigo Mouro esta bien esta bien buena data pero eso que hace tu amigo Mouro a lo mejor me intenta más o menos si es un chiste la verdad sinceramente en plan rollo Mouro cojones o algo así estaría muy gracioso sinceramente Stumble ah el StumbleGuys este que es el FallGuys falsillo bueno no sé no creo que me pase pero bueno creo que le da muy nada a tu colega Mouro que no me interesa mucho el Stumble la verdad yo veo jugar más al FallGuys esto es el FallGuys pirata ya me imaginaba ya me imaginaba hostia ruseadísimo vale se pueden meter 5 golpes no es tan mal saberlo pero una cosa el StumbleGuys entiendo que ya es porque lleva mucho tiempo ahí dentro pero habiendo salido el FallGuys no apetece más jugar al FallGuys es por curiosidad de nunca jugar al StumbleGuys no sé ni siquiera entiendo que es muy parecido porque hoy por ejemplo mirando las ofertas de Steam también me he encontrado un juego que se llamaba Bro Falso o algo así es rarísimo hay un montón de copias del FallGuys vale relajado eh vale perfecto de puta madre vamos al escudo este lo traemos le curtimos a lanzazos y a tu vieja niño aquí me quedo aquí 1, 2, 3 y me quedo aquí y 1, 2 y ahora hago así hago así pillo eso ahora hago así ahora hago así explíqueme Tomasinger y ahora este cargado y a tu vieja niño vale voy súper equipado ahora mismo eh es decir literalmente llevo el puto martillo la armadura prácticamente entera vale a ver cuando lo ponen gratis ojalá el lolillo gratis que ilusión me haría habéis visto lo de bueno entiendo que si habéis visto lo de que le van a meter en gratis en verdad el lolillo le van a poner todos los putos personajes gratis con lo de xbox 2023 la hostia eso eh pues estoy ahora mismo en un nivel de volgar de viking que está por encima de mis capacidades físicas vale uff vale 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 sin prisa sin prisa no está muy bien eh desde luego lo del lolillo pero ve serás hijo de la remil puta que el terremil parió aquí sí que me he perdido eh es que a esto no lo puedo matar porque no lo alcanzo ve con el cuerpo por el otro lado dices por la izquierda aparte de poner la flecha se puede hacer algo por ahí entiendo vale pero he llegado super bien eh en la parte del principio ya lo tengo pillado también la parte del principio No, literalmente Estoy Estoy Es que estoy Morfeando esto Es decir, literalmente Ahora mismo estoy en un nivel De De Polgar de Viking Que es que ni se me acerca En plan, no es ni medio normal Es que como me lo ruseo Simplemente Como me lo ruseo Muy bien mientras salta Es cierto Es cierto Esto de aquí, ¿no? En plan, las movidas Cuando dicen movidas Me lo entiendo que se refiere a las lantas, ¿no? Vale, movidas mientras salto Perfecto Pepo G, ¿eh? Que Roro tiembla Eh Iba a decir Menos mal que ni lo he hablado Sinceramente Porque iba a decir Que Roro 5.000 victorias al Fall Guys Mira esto Crack Menos mal que ni lo he acabado, tío Menos mal que ni he acabado la frase Porque vaya bocachanclismo Ay, hijo de puta No, la he liado No, la he liado Que flipos Mete chancla, ¿eh? Tío, está súper chungo Vale, vale, vale Pero la he liado mucho La he liado mucho Lo del... Es que el lagarto es el rojo Y siempre se me olvida Y mira que me lo dice Tomatzinger Que lo de... Que no... Que me agache para que no me den, coño Si es que tiene todo el puto sentido el mundo Hay gilipollas Y bueno Todo el mundo Bien es sabido Que mi cabeza de gilipollas No procesa las cosas tan rápido A ver si esta vez Me entra de una vez En la puta cabeza Es bastante jodido Vale Y lo juegas todos los días Con el niño ratón Entiendo ya por qué Se trata en Melanogic Es que Entiendo que es ese juego Que juegas mucho En algún momento de tu vida Y luego llegas aquí Para hacer algún reto Y ya te lo sabes al dedillo Por lo menos Entiendo que al final Hay que practicar mucho y tal El cuarto nivel Yo todavía no me voy Ni me pasa del primero, ¿verdad? Porque en principio Todavía me queda el puto boss Joder Si de verdad Chumando pelotas, tío Vale Vale, 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 vale Está de puta madre Ok, 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 eh Ahora mismo Ok, eh Vale, no pasa nada Me cago un santudado Este Vale, me ha dicho que vengan por aquí Es un juego Coño, yo pensaba que era un puto libro Regraciámelo Trepando la liana por el lado izquierdo Pero niña, coño Dios Dios Es que ni de blast, tío Madre del amor bendito Te falta una lanza Cierto, cierto también Cierto, cierto es, eh Madre del amor bendito, tú Vale Doble flechita Ok, no hay problema Una voltereta y luego doble salto ¿Cómo una voltereta y luego doble salto? Vaya, que me mandes Llegas al plazo de forma y te quedas Y quedas top, bro Roll, salto, salto ¿Esto? Pero en qué parte has dicho En plan, en qué parte en concreto Desde el cofre Hostias, ¿en serio? Me va a salir fatal, eh Pero bueno Nada, niña, coño Vale, vale Pero se puede llegar, entonces A la plataforma Sí Hostia, eso está guapo En verdad, eh Vale, 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 vale Pumba, 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 pumba A tu vieja, niños Controla 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 Me cago en tu vieja, tío ¿En serio? Pero colega Casi ni me ha rozado Bueno, entiendo que sí, ¿no? Pues lo intentaré luego A ver si me sale Está guapo En verdad, eh Sí, ya va a salir Buen esquipa, además Mira, mi droga ¿Te vas a mover o qué? ¿Te vas a mover? Es que es de verdad, eh Claro, es que además Es lo que decía, Moncho Que como tú vas a toda hostia Encima parece Súper lento en comparación, eh Como aquí es full strat En plan, full miedo quiero decir No strat Mal World choosing A la otra vieja También tengo una cosa Las lances exactamente ¿Para qué coño me sirve? Porque ahí es donde va a caer Ah, vale Para que no me caiga el Ah, vale Ahora ya por la izquierda No cae Coño, la puta madre Vale, 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 vale Ahora lo he entendido Vale, y ahora no cae Hacia abajo Joder Joder Primo Qué grande el puto Tomás Y me ha dado la mierda esa Por cierto La madre que te parió Ahora sentando Susirí haciendo barra No cae No cae No es momento para pelearse Es un puto pájaro encima Vale, puedo escalar el este Y le he metido una hostia Y ahora me ha metido una hostia a él a mí Pero, ahúgase A tomar por culo, tú A tomar por culo Vale, vale, vale Pero ese es el final del nivel, ¿no? Está hecho, está hecho Literalmente dominó Ay, jodios Treparse putiasos y huir Vale, vale, vale Pero es bastante rápido, en verdad En ese sentido, coño Le he metido solamente una lanza Entiendo que a lo mejor Tengo que metérsela un poco En otro lugar Pero es súper rápido, tío En plan, atacando Tu vieja niño Hacemos así Hacemos así Una, dos Y a tres Vale Una, dos, tres Cuatro, cinco Ahora hacemos así Ahora hacemos así Ahora hacemos así Ahora hacemos así Vale, vale, vale No creo que llegue con el martillo Ni de coña Pero Mejor equipado yo creo que sí que llevo Es que ahí tenía el Creo que no tenía ni el escudo, tío Y si ahora no me dan Que sería lo guapo Ah, toma por culo Antes lo digo Bueno, da igual Sin joda No, cabrón Vale No está mal 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 Vale, vale, vale Vale, vale La cosa ahora La parte de arriba yo creo, ¿no? Lo de las flechas A lo mejor es lo más complicado Y ese arpa, por cierto ¿Qué coño es? Ah, por cierto Me acabo de dar cuenta De que había unas Todas estas otras La cosa es que abajo No puedo ir, ¿no? Y ahí no se mueven Cómo ir Ya, eso es verdad La cosa es que Dudo mucho que llegue con martillo Al menos de momento Entiendo que sí Sigo Armándola No A tomar por culo, tío Es baiteo Eso de abajo Vale Vale, vale Ojalá podría llegar con martillo Ahora me vendría muy bien Es que esa parte también Lo del este Lo de arriba A abajo Suspende y primario Yo no sé Lo que es arriba Y lo que es abajo Vale Vale Es que hay que hacerlo Al bordecillo, ¿no? Ole Tremendo skip Ok Ok Duque ski, ¿eh? Si más o menos Te esquipea A la misma parte del juego ¿No? En el Dark Force Creo que es también No, como un 3% O algo así Vale 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 El martillo Cierto Cierto, cierto, cierto Oof Oof Hijo de puta Tío Le quedaba un golpe No me lo puedo creer Le quedaba un golpe Me da este Y me da este Ay que putada Que rabia A ver me hubiese dado yo creo que cualquiera Vosotros después no El martillo Pero es verdad que ir con tan poco armadura Pues Esta es la buena Esta es la buena Que rabia Gracias por ver el video. Vale, escalamos tranquilamente, sin jodas, sin problema. Vale, ahora nos te va a caer aquí. Vale, la espada de fuego, fenomenal. A tomar por culo el martillo. Ok, no pasa nada. A tomar por culo el fuego de fuego. Eso sí que pasa un poco más. Bastante inevitable, perdón. Es el último golpe. Pero bueno. Se puede, se puede. Se confía, se confía. Vale. La flecha se siempre se me olvida que está ahí, tío. Es que vamos a ver, tío, esta parte tronco. De verdad, te lo digo. Ay, qué cagada. Vale, voy a repetir. Es que las partes, tengo ya medio cogido lo que quiero hacer, pero luego ponerlo todo en conjunto también es una cosa, ¿eh? Va, no... De que soy gilipollas, bastante... Factor bastante limitante. Pero lo que es la estrategia en medio, la tengo clara ya desde hace tiempo. Voy a ponerlo todo en conjunto. Y dejar de ser un gilipollas, que también es bastante importante. No, jodos. Pues... Más o menos, ¿no? Entiendo que no del todo. Pero... Más o menos, ¿no? Básicamente, aprendértelo... Semi de memoria. Te lo sugié. Te aconseja fuertemente. ¡Uy! Madre de lo marido. Vale. Martillito pa'l canto. Tu pa' fuera. Vale, relajado. Lo que no entiendo es por qué la subo así. Porque claramente así no me va a dar, ¿no? Es que no tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿Soy gilipollas? Voy a seguir, pero vaya gilipollas. Vale, vale. Lo acabo de entender, por lo menos. Esa parte. ¿Era así a propósito? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene mucho más sentido, en plan, darle la palda a la plaza. Pero como mi cerebro piensa por farcículos. Hasta enterarme. Vale. Es que voy muy mal de build ya, pero bueno. Joder, nada. Sí, sí. ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ay! 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 Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Voy a gilipillo este. Y ya. Vale. Sí, 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 sí. Obviamente, en plan, se lo voy a... Yo ya te digo que... Que mi cabeza no da para... Me quiero pasar el boss porque... Lo veo factible. Pero es verdad que otro no me hago, en plan. Eso te lo digo. Es así. Ya. Lo iré tomando con calma. Me gustaría tenerlo así como... Pues para de vez en cuando. Algún día así... Como hoy, por ejemplo, que no me apetecía mucho jugar a nada. Así, en concreto. Tiene puta madre presura. Qué joder, madre mía. Bueno, yo es que de verdad me lo pensaba... Me pensaba un juego complicado y tal, pero como... Medianamente... Factible pasarse. Pero es que esto es literalmente... Como tú dices, prácticamente no... Me va a tener... Me va a suiciar. Quiero volver a empezar. Pero sí, sí, sí. Obviamente hay otro. Al menos hoy. Es que la cosa es esa. Ahora mismo la estrategia la tengo clarísima. Porque es al final... Pues estos los matos así... No sé qué... Los arriba esto. Pero ponerlo todo en conjunto... Pero ¿por qué? Es alto hacia atrás. ¿Vale? Ok, no problema. No me olvido. Martillito de Thor. Al canto. Pum. Facilito. Vale. De espaldas. Vuelo. Uff. Blasti se va, eh. Vale. Vale. A ver Vamos a ver Esta parte de aquí Quiero matar a la Bispa primero Pero es que va a estar complicado Ha tomado por culo Vale, vale, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Me ha apuntado el martillo Pero tampoco Mi problema va a ser Pero vamos a ver Mi problema va a ser la parte de arriba Es que la parte Aparte del boss obviamente Pero la parte de arriba de esto de La pasarela rollo prueba del Fall Guys No domino No 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 Ay, qué putada, tío Vale, 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 no pasa nada Me quedo sin espadafuegos, lo cual es una putada Pero bueno, eso lo voy a hacer Entrar en la Matrix, eh Ay, antes digo, entrar en la Matrix y me voy a tomar por culo, tío Tres hits Suficientes De verdad, no, ni puta idea, he llegado dos veces al boss Una vez al boss, ni siquiera dos, ¿sabes? Me va a meter una paliza soberana Pero bueno, 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 la segunda vez que se llega al boss No está nada mal, eh, además la parte de arriba yo creo que ya le pido un poco el truco Vale, a ver, una cosa es Ok, facilito, despacito Yo creo que un par de golpes sí que le acaban, eh No me jodas, que empiezas a sacar bichines Hostias, se me ha ido la flopa No Los bichines se suicidan, vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, pues la estrategia, la estrategia está clara En plan, es muy buen trae, muy buen trae La estrategia está clara Vale, pues si los bichines se suicidan, no me molesto Me da como un poco de cosa que me pusen a pegar Que empieza al principio, obviamente Literalmente tú, el getting over it A ver, no es desde el principio, en plan, es como Tiene como pantallas, por lo que he visto Hay checkpoint cada pantalla En plan, rollo, hay un, cada nivel En plan, como que tiene como dos partes cada nivel o algo así Según me ha dicho Tomás Este es el checkpoint, efectivamente Es decir, el checkpoint está a tomar por culo Es decir, hay que hacer un huevo de cosas Pero la verdad que cada pantalla tiene como un checkpoint Ah, que bien, que bien, buenas putias son, la verdad Vale Pues eso es especialmente chungo Porque si encima te hacen reiniciar un montón Y parte basada, ubica a peor Está curioso Está re guapo el juego Re guapo Yo creo que si spameo, vale ¿Para qué coño hablar es? No, no le he dado Ay, qué cabrón Vale Vale, 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 vale Y esta parte ya dominada Literalmente dominado, eh A tomar por culo ¿Para qué coño hablo? Genio, eh Pero la parte de arriba dominada En plan, la, la, lo, después, bueno De aquella forma Pero la parte de arriba dominada Dominada ¿Y qué pasa si tienes Con el saldo pasa, eso también es verdad ¿Qué pasa si tienes, toma finger En plan, si tienes toda la armadura Un rollo, si tienes hasta la spa Y abres un cofre Que te dan puntos Más que Te dan solo puntos Joder, se la pongo muy bien, tío Otra micela Nada, me he pasado E verás, se suicidan Qué guapo, tú Lo he tomado por culo La verdad es que Todos son un poco más altos Yo creo, ¿no? Ay 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 Ay, por Dios Ay, por Dios Hostias En el último golpe, tú Y en el último golpe Es el famoso Sillson Efectivamente Sillson, ¿cómo estamos? Es el Hollow Knight 2 En plan, ni siquiera Sillson 2 A sacas En el último golpe, eh En el último golpe Eh, tremendo Dios Llega nunca, tú Pero, muchas tardes Sí, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, benísimo Estamos efectivamente jugando A Sillson 2 La segunda parte de Sillson Eh, ahora es un vikingo En el Hollow Por algún motivo Pero Pero aquí estamos, ¿no? Descubriendo un poco La vida de Sillson Eh, pero Mano arriba This is an atraco No moving Sal por la cortina azul Ok Ok Pausa Me ha pasado por la cortina, ¿no? Pausa Y mira esto La vida de Sillson La vida de Sillson La vida de Sillson